Fue una decisión por Ejecutivo de darle reconocimiento a todos estos deportes extremos, alternativos o de acción, es como que el nombre es lo de menos, pero sí que ya hace muchísimo tiempo que están practicando en Córdoba, hay muchísima gente que lo practica en Córdoba, un poco la política que tomó el Estado fue de darle un reconocimiento. Ellos dejaron de ser un hobby, una práctica habitual y ya pasaron a ser deporte. Yo creo que quien está dictaminando lo que nosotros estamos diciendo ahora es el propio Comité Olímpico que ya para Tokio 2020 incorporó a surf, skate y escalada como deportes olímpicos, así que creo que estamos en el camino correcto y justamente lo que nosotros estamos haciendo de la Agencia Córdoba de Deportes es regular todos estos deportes a lo largo y a lo ancho de la provincia, como así también homologar todo lo que sea en los lugares de práctica, pero siempre y cuando pregonando en cuanto a la seguridad, porque acá el punto número uno para la práctica de cualquiera de estos deportes se basa en la seguridad, que eso es el pilar fundamental de lo que es el programa, como así también queremos elevar el nivel deportivo de Córdoba. Hay muchísima gente en Córdoba que practican todos estos deportes y realmente tenemos referentes que están a nivel internacional, no obstante no ser deportes masivos que tengan una difusión muy grande, nosotros lo que estamos intentando hacer también de la Agencia Córdoba de Deportes que la gente sepa que estos deportes existen en Córdoba y que sepan cuáles son los referentes deportivos que están practicando a nivel internacional, que nos están representando y que realmente están sacando los primeros puestos. Córdoba X tiene aproximadamente cerca de 40 deportes, hay muchísimas subdisciplinas dentro de cada deporte, lo que nosotros estamos haciendo en esta instancia primero es armar federaciones y asociaciones, que es la parte de regularización del deporte, como así también hay muchísimo en cuanto a los lugares de práctica, porque nosotros no es que hay estadios armados para esto, sino que en muchos casos sí existen skate park o palestras o cualquier otro tipo de infraestructura deportiva armada, pero por ahí se utilizan mucho los espacios públicos. Lo que nosotros vamos a hacer acá en el Córdoba X de Villa María es justamente hacer una exposición, una demo, una exhibición, por así decirlo, de todos estos deportes que van a ser aproximadamente 30 deportes que vamos a exhibir el 6 de noviembre de 12 del mediodía a 8 de la tarde, que va a ser un rodeo corrido por completo, cosa de que la gente pueda visualizar todo lo que se hace en Córdoba y en Villa María también.